Este puede ser el año en donde él se pueda establecer como un líder, como punta de lanza de un equipo. Ayuso de tres, ahí va eso para Larry Ayuso, solo al lado del terapia. Sosa buscando sus espacios, entregando con Larry que tiene el espacio suelta de tres, ahí va eso, ese tiro de tres no falla. Faltan seis cincuenta y dos en el primer parcial, la tiene Sosa para Ayuso que va de tres, y se aleja. Los piratas con problemas vivos, pero depositó bien en las manos de Melo Trimbo. Melo atacando a Ayuso, lo llevó y falló, se la lleva a los Atléticos. Zona roja para San Germán, están en siete segundos, se está acabando el tiempo Ayuso, Sosa, toda la bomba, terrible. Fer se quedó encajado, mire al otro lado, cortinas a Larry, Jorge Bryan se quedó muy atrás. Zona de peligro, cinco segundos, quien dice yo, tiene que atacar Holmes, Ayuso ya lo ha hecho antes. Lanzo de tres, el veterano soltó la bomba. Buena que viene, entra Romero, un cambio de refuerzo que le queda, y eso es otro equipo. Ayuso recoge la pelota y anota dos. Branch de canasto a canasto, buen pase de Sosa para Larry Ayuso. Taylor devuelve para Larry, que va de tres. ¡Bum! La canasto en pase de Juan Miguel Suero. Sosa, Ayuso frente a Jader, step back, lindo, para Larry Ayuso. ¡Velocinado! Se postea, Tyler a buscar el desquite, Ayuso va de tres. ¡Bum! Ese tiro de tres no falla. Como las baterías Interstate, está a cuatro de los 1.700 triples, Javier. ¡Wow! Y eso es lo que Kensaherman quiere de él ahora, que entre a lanzar de tres para darle empujo de sí. Ayuso busca que hacer en la pintura con Erazo, Erazo afuera con Ocasio. Ayuso en el amague con el espacio a distancia. ¡Suelta el triple! Es un gol bien desprendido, es bien atlético. Y ahí lo vemos. En eso, bien presente. Acercándonos ya a los ocho segundos. Aquí está el disparo de tres. A correr Matías, Matías, Matías. ¡No, no, no, señor! En escapada, aquí está el área Ayuso, puente aéreo. ¡Yay! Juter no pudo ser de bong con el rebote a la ofensiva a los Atléticos. Lari adelantado con Ocasio contra el Cristal. El canasto para Ocasio. Y a proteger al segundo refuerzo de los Atléticos. Ayuso bien lejos de tres. ¡Ahí va esto! El triple que no falla. Poco tratando de reaccionar San Germán. Ayuso con buen amague. Buscando su espacio, atacando de tres. ¡Ahí va eso! El triple que no falla. El área Ayuso precisamente, o sea que todo el mundo aportando, ¿no? No girando todo. En bola suelta, se queda con ella Sosa. El tres contra uno de los Atléticos. La tiene el área Ayuso que tiene espacio y tiempo. Suelta de tres. Bien ha sido muy valioso para el equipo de los Atléticos San Germán. Ayuso escapándose a media distancia. El carazo para el área Ayuso. Arrestando, once en el reloj ofensivo. Sosa la cierra. Laris recibe. Tiene su espacio en el intento de tres. ¡Ahí va eso! Y pierde de vista a Ricky Meléndez. Recibiendo Sosa, atacando Sosa. Tremendo tapón. Se convierte en pase para Laris que suelta de tres. ¡Ahí va eso! Bayamón domina a los Indios. 85 por 74. Allá cayó el telón y fueron los vaqueros los que se apuntan la victoria. El canasto para Eugene Fox. ¡Adiós! ¡Adiós!